Hola, ¿cómo están comunidad? Soy Danilo Bonifaz, creador de Hablemos de Negocios, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Cuáles son las 10 apps imprescindibles que me descargué en mi nueva Mac? Me la compré en iShop, que es un lugar, es el reseller más importante de Apple aquí en el Perú y en Latinoamérica. Tiene facilidades de financiamiento, la experiencia de atención personalizada es muy buena, y en caso pase algo tengo la seguridad de que lo ven ahí. Así que iShop creo que me parece el mejor lugar para comprar cualquier producto de Apple. Inmediatamente, apenas me llegó mi Mac, me bajé 10 aplicaciones para ser mucho más productivo, que te van a servir muchísimo si es que también estás pensando en comprarte una Mac o tienes una. Sin más rodeos, hablemos de negocios. La primera aplicación que me bajé se llama Superhuman. Es mi aplicación de correo. Literal lo que hice fue reemplazar mi app de correo de mail de Apple que me viene y cambiarla por Superhuman. ¿Por qué? Porque es la experiencia más rápida de correo electrónico. La tengo ya más de un año. Es bastante cara, se la he recomendado antes en este canal, pero por el ahorro de tiempo que me genera, vale la pena. Siempre, así como ven acá, está mi correo en blanco. No hay forma de que tenga esa acumulación de correos horrible. ¿Cómo lo hago? Tiene una serie de atajos muy interesantes de teclado que te permiten salirte de cualquier suscripción con un solo clic, poner reminders, crear correos predeterminados y una serie de habilidades ahí para poder distribuir y ordenar los correos de tal forma que siempre están vacíos mis correos con ese diseño tan bonito. Entonces supera por mil la experiencia en Gmail, creo yo. Y ahora han introducido un nuevo sistema que todavía no está en español, que es aprender a escribir correos con inteligencia artificial. Entonces tú escribes tu correo y le pedís la inteligencia artificial que te ayude escribiendo el correo de la mejor manera y te lo redacta él solo. Entonces es una muy buena herramienta especializada. Si quieren el acceso a un mes gratis, pueden acceder al link de mi perfil para que lo prueben y vean qué tal les parece. La siguiente aplicación que me bajé se llama Shortform. Shortform es una aplicación que te permite acceder a resúmenes de distintos libros, artículos en un solo lugar. Es muy bacán porque aquí, por ejemplo, yo filtro qué libros quiero leer primero. Entonces entro a cualquier resumen. De hecho, en el link de mi perfil van a encontrar un link para descargarte esta aplicación y tener cinco días gratuitos, ilimitados, para usar Shortform y vean el poder que tiene. Lo bacán es que puedes escucharlo como un audiolibro o puedes simplemente empezar a escribir y tiene para subrayar, dejar comentarios. Entonces lo interesante de Shortform es que tiene este web clipper que ven acá, que está a la derecha, que te permite convertir cualquier artículo que estén leyendo ahí en cualquier página web en un resumen. Con bullet points si tú simplemente jalas y solamente lees el resumen. Vamos a hacerlo con mi blog de Hablemos de Negocios, donde tengo acá un montón de cosas. Por ejemplo, ¿quiénes están detrás de las marcas que consumimos? Conoce a tres CEOs peruanos, tres gerentes generales peruanos. ¿Entramos acá? Esperemos que cargue. Fernando Mariatti, vamos a ver qué resumen me bota Shortform. Está cargando. Mucho, mucho más tarde. Ahí está. CEO de San Jorge. Get Sumery. Increíble. Magia, gente. Y me metes acá, nos copias, ping, nos pones en tu aplicación de notas y les es el resumen de cualquier artículo en cuestión seguro. Ese es el potencial de Shortform. Vamos a la siguiente. La verdad que fui en desorden. Esta tercera aplicación es la primera que deberías descargar. Y se llama Alfred. Alfred es el buscador más poderoso que tiene Mac. Simplemente yo pongo Command Space y me abre Alfred para buscarme cualquier archivo que tengo tanto dentro de la computadora o incluso en internet. Me abre inmediatamente. Por ejemplo, busquemos en Alfred Things 3. Acá está mi aplicación. Me abre Things 3 que ahorita vamos a recomendar. Incluso tiene sincronización con ChatDpt. Así que eso también ya desarrollaré un video con eso, pero está muy, muy interesante. La cuarta aplicación, ya se la mencioné, se llama Things 3, que es esta de acá, que es mi aplicación de notas. Aquí básicamente yo me organizo mis proyectos, los proyectos prioritarios para mí, los proyectos que debo hacer y los proyectos que denebo. Es súper práctico. De hecho, tiene atafos de teclado también muy útiles. Solamente funciona con Apple y se integra con el iPhone, con el iPad y también con la Mac. Lo interesante es que no es que pagas una mensualidad de esta aplicación. Simplemente pagas una sola vez y la usas el resto de veces. Una aplicación imprescindible para mí. La quinta aplicación se llama Readwise. Es la bisagra del contenido. Cualquier cosa que tú guardes en Readwise, sincroniza con la aplicación de notas que tú tienes. Por ejemplo, importas la información a Readwise con un solo clic y Readwise te lo deriva a Run Research, Notes, Notion o cualquier otra aplicación de notas que manejes. Es muy poderosa porque te manda reviews de los libros, artículos que has subrayado o apuntes que has hecho. Por ejemplo, te lo manda tu correo y también te lo pone en tu celular. Por ejemplo, como ven acá, este es uno de los highlights que me da Readwise. Este es un libro que estoy leyendo que se llama Mind Management, Not Time Management. Acá está la cita y acá está mi comentario. La productividad es estar en un estado mental donde fluyen las buenas ideas. No necesariamente dedicarle más tiempo a alguna cosa. Entonces, aquí yo puedo ponerlo en favoritos, puedo ponerle algún tag. Todo esto se sincroniza con mis plataformas de apuntes. Y aquí sale otra, que esto es otro artículo. Muy bien, entonces vamos a ver este artículo para que vean el potencial de Readwise como un clipper que jala en los artículos que lees. Lo interesante de este de acá, de esta extensión de Google, que te la descargas rápidamente una vez tienes Readwise, es que puedes subrayar cualquier artículo. Imagínate este artículo que también está en Hablemos de Negocios. Vamos a subrayar. El Job Crafting es el proceso de rediseñar de manera proactiva tu trabajo para hacerlo más atractivo, significativo y alineado con tus habilidades, valores y metas. Entonces ponemos acá, Create Highlight, le ponemos un comentario. Interesante aproximación sobre qué es el Job Crafting. Y grabamos. Esto de acá se sincronizará con Readwise y me llegaré a mis correos constantemente lo que vea. Y además, lo interesante es que sirve como bisagra para mi aplicación de notas. Cuesta 30 soles más o menos al mes y de verdad que me ayuda muchísimo para automatizar el proceso de captura de información. El número 6 es ROM Research, que es esta aplicación de acá, que parece muy sencilla, pero simplemente te aparece el día y te aparece un bullet point para que empieces a escribir. ROM Research es una aplicación para mí fundamental en mi día a día, porque aquí es donde acumulo mi segundo cerebro. Todos los apuntes de Readwise que capturo en Twitter, en YouTube, en artículos, van acá, entran a esta plataforma. ¿Y por qué me gusta ROM Research? Porque me permite conectar ideas sin necesidad de crear carpetas. Conecto de manera no lineal. Por ejemplo, el día de hoy tuve una mentoría con Daniel Bonifaz y hablamos de growth para mi negocio. Y me enseñó la fórmula del éxito. Entonces, imaginemos que esa fue mi idea de hoy, ¿no? Interesante. Voy a poner, voy a agarrar a Daniel Bonifaz y como sé que de repente me da más mentorías, le pongo brackets. Listo. Esto es una página, un nuevo link. Que yo puedo entrar y poner acá, creador de contenido, 32 años, habla de negocios. Tiene un canal muy bacán en YouTube que se llama Hablemos de Negocios. ¿No? Y hay otros temas que también puedes agarrar. Puedes agarrar, por ejemplo, growth y dices, oye, growth me interesa. Lo pongo de esta forma. Todo lo que he apuntado de growth en algún momento, como ven acá, ya está linkeado para poder profundizar mucho más. Listo. Esto es ROM Research. Me sirve muchísimo. Es una aplicación imprescindible para mi día a día. La séptima aplicación es muy sencilla. Se llama Hidden Me, ¿ok? Escóndeme en inglés. Cuesta dos dólares. Me la compré porque me gusta, básicamente, mantener limpia mi desktop como ven acá. ¿Cómo la mantengo limpio? Es esta aplicación que ven acá. Si pongo Show Desktop, me va a aparecer todos los íconos que tengo. Entonces, no me gusta esta experiencia. A veces se llena bastante y simplemente pongo acá y pongo Hidden Desktop Icons. Y desaparece. Muy sencilla, práctica, te ayuda a ser minimalista. Y listo. Me gusta. Muy bien. Y la siguiente aplicación que les recomiendo se llama Spotify. Ya todos la conocen. Sin embargo, quiero darles una yapa aquí. Y este es el autor que yo escucho muchísimo, sobre todo cuando tengo que concentrarme y hacer trabajo profundo. Se llama Austin Farwell. Es un autor que su música clásica de verdad que te envuelve y te ayuda a hacer este trabajo profundo, a mantener la tensión. Yo normalmente lo pongo simplemente aleatoriamente, pongo play y empiezo a escribir o leer o trabajar en alguna estrategia de mis negocios. De verdad que si quieren una música para concentrarse, Austin Farwell es el indicado. Y además escucho podcast por aquí en las tardes, a veces desde la laptop. Es súper bueno Spotify para eso. La novena aplicación que me descargué, que también uso bastante, sobre todo para temas colaborativos, es Notion. Ok. Aquí Notion es una aplicación que tengo todo mi contenido aquí que sé que se va a mantener en el tiempo. No es un contenido como el de Wrong Research que voy acumulando la información o como Notes de Apple que simplemente capturo lo que se me ocurre. Pero en este caso ya es como más estable en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí organizo en Notion mi contenido con las chicas de Empathy Lab que me ayudan en esta edición de los videos y es tan bonito como está ahorita. Y acá tengo, por ejemplo, la idea, cómo construyo, lo voy pasando, le pongo alguna categoría, le pongo si es que ellos me van a ayudar. Por ejemplo, presupuesto de Taraer, un hijo al mundo. Eso está chévere ese video. Este, y de ahí publicado, ¿no? Ya los voy, así vamos trabajando y todos van viendo. Y si entramos acá, acá podemos poner este video, trata, y acá pongo el copy, por ejemplo. Pongo acá el deadline. Todo lo organizo acá. De verdad que súper bueno. Pongo en la categoría negocios, inversión, productividad, publicidad. Pongo inversión, ya. Ok. Entonces, así voy moviendo la figura del contenido y así me organizo. Es algo como que ya creado, como un arquitecto que ha armado su propio sistema. Y la última aplicación que esta yo la hago porque soy medio geek con respecto a trackear mi productividad y a qué le estoy prestando atención, en qué me estoy enfocando, se llama Rise. ¿En qué consiste Rise? Es básicamente, te da dashboards o te da analytics de a qué le estás dedicando tu tiempo. Te dice, por ejemplo, a Chrome le has dedicado tanto tiempo, a Superhuman, tanto. Sincroniza con todas las aplicaciones que te puedes imaginar. A esta reunión le dedicaste tres horas, una hora, media hora, 20 minutos. Todo esto te ayuda como para poder trackear y ver tu semana y decir, ¿sabes qué? Oye, le he dedicado demasiado tiempo a reuniones. Voy a bajarle a reuniones porque no me estás ayudando a ser productivo, a concentrarme en lo que quiero sacar. Imagínate, quiero grabar un curso, quiero leer un libro, lo que sea, que no me está dejando hacerlo. Veo acá Rise y veo a qué le estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo. Y eso hace que pueda como que cortar cosas y aprender a decir que no. Cuesta más o menos al mes 10 dólares si es que pagas al año y 15 dólares si es que pagas mensual. Es un poquito caro, pero también a mí me ayuda bastante como para trackear mi día a día. Y acá lo tengo. Muy bien, gente. Espero que este video les haya gustado. Estas son las 10 aplicaciones imprescindibles que tengo en mi Mac, que puedan servirles un montón para su propia productividad. Y ya nos vemos el próximo domingo. Nos vemos.